En obediencia a tu palabra Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenara de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenara de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré Viene la recompensa Viene la bendición Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Yo amo lo que es tu alma Señor Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David danzaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Amén 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 Orí a Dios